Estás, estás en mí, Aunque no estés aquí, En el rincón de más calor, Donde guardo el amor, Entrás y te instalás con naturalidad, En cada cavidad, Y sé también, Que estoy latiendo igual, Dentro de vos, En el lugar del gran placer, Y el gran dolor, Por el puente invisible, Para los demás, Navega, vela el viento, Nuestra libertad, De amarnos contra todo, Y a pesar, De tiempos, De distancias, Porque igual, Estás, Estás, Estás en mí, Aunque no estés, Hoy, Aquí, En el lugar del miedo, En el lugar del miedo, En el lugar del miedo, De distancias, En el lugar del miedo, ¿Cómo se 싸an todo, En el lugar del miedo, En el lugar del miedo, ¡Gracias!